muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor y afectos estamos en el mes de octubre haciendo la lectura en esta ocasión para el signo de géminis como siempre les recuerdo que no pueden tomar esto a título personal porque no lo es personal es cuando tú te haces las lecturas de manera personal y entonces estás haciéndote nada más para ti esta lectura para ti mismo esta lectura si bien comenzamos en este caso estamos captando un grupo de miles y ustedes deberán de adaptar lo que yo interpreto en forma generalizada a su situación personal sí bueno si no se hallan aquí que no tienen por qué porque a ver ustedes son millones y es imposible que todos los millones de un de un signo estén en una sola lectura pero si van a estar unos cuantos miles así que bueno si no se hallan aquí esto tengan lo presente puede pasar más adelante es tarot evolutivo y por la misma razón están vigentes todas las otras lecturas del año anterior bien ahí está todas las lecturas del año anterior porque más o menos un año hasta más están vigentes también pueden buscar su ascendente y luna si los conocen y esta lectura a su vez va a estar va a servir para otros signos que tengan ascendente y luna en géminis esto es amor y afectos en general puede tratar temas de pareja u otras relaciones para temas de pareja solo ya saben que tengo otro canal y los que no lo conocen me lo piden y le dejo el link aquí abajo la carta del colgado que es la energía en la que estás entrando me habla de un periodo estanco como que entras en un periodo de tranquilidad no muy activo en cuanto a las relaciones mucho pensar mucho trabajar la cabeza pero no muy activo tal vez un poquito retirado un poquito retirada como más bien dedicado a tus cosas no tanto el relacionamiento la recomendación que tú la puedes usar o no esto es libre albedrío es la carta del mundo y al estar cruzada nos habla de que hay algo que tendrías que cerrar algún ciclo que lo tiene que concluir que te está como trancando puede ser lo que te tenga un poquito así inactiva inactivo en el sentido relaciones que tal vez haya hecho que te retires un poquito porque hay algo que tienes que concluir algo que tendrías que terminar de cerrar y empezar una etapa totalmente nueva para ti muy bien por aquí tenemos lo del año pasado hasta ahora lo más lejano lo más cercano lo más lejano me habla de de un momento donde estuviste es como bastante buscando un empoderamiento en tu vida independencia económica ubicarte encontrar tu lugar y luego empezaste avanzar hacia eso hacia esa meta no de independizar te económicamente de hacer lo tuyo bueno vamos arriba eso ya llega y por aquí lo más lo que viene de afuera y tu reacción esto tiene que ver con relaciones lo del año pasado también tal vez el hecho de que tuviste muy dedicada o muy dedicado a tu independencia a tu lugar en el mundo te concentraste un poco en eso y eso hizo que tan desde hace rato como que vienes un poquito disparando algunos compromisos por lo menos los que están en este grupo pero bueno luego empezaste a moverte y avanzar y ahora viene veo que estás igual o sea sigue un tiempo más eso de de sentirte como medio aislado de los otros medio aislada pero qué bueno que que hace falta que cierres algo y luego comenzar es una nueva etapa en cuanto a eso por aquí tenemos lo que viene de afuera como dijimos que es la suma sacerdotisa algo alguien que viene trayendo a tu vida algo que tiene que ver con aprendizaje enseñanza crecimiento con un crecimiento holístico tal vez te trae alguna situación esta persona de que te invita a ver las cosas un poco más amplias de otra forma de otra manera veo que tú acá rompes muchos conceptos hay desilusiones desilusiones en cuanto a algunas relaciones que tenías tal vez cosas que ya te diste cuenta o que sentías que ya hacen que no puedas volver atrás se derrumba una torre rígida que tal vez tú estabas ahí encerrada encerrado con algunas relaciones muy aferradas muy como en una zona donde son mis amigos mis amigas mis personas no importa lo que hagan yo aguanto todo porque ellos son no y eso se derrumba hay desilusión porque te das cuenta que muchas personas no son lo que tú espero no porque tú esperarás algo específico de ellas sino porque tú tal vez si veías como eran pero de todas maneras les daba como decimos aquí un changüí es decir bueno pero algo bueno tienen o de todas maneras bueno y te has dado cuenta que no que tal vez tú le quisiste ver algo lindo algunas personas sabes que siento que tú ya sabías o conocías de el mal de algunas personas sin embargo tú aceptaste aceptaste porque querías verle algo bueno querías porque tú quieres ver las cosas así tú no puedes a veces creer que las personas puedan ser tan hipócritas sin embargo a veces lo son y aquí te ha llevado una gran desilusión se te han caído esas columnas pero sabes que fíjate lo que hay adelante cadenas rotas y un nuevo tablero de vida esta desilusión tal vez te duele te va a doler por un tiempo te hace apartarte de algunas cosas de algunas personas pero te va a dejar libre para nuevas oportunidades porque estas personas incluso seguramente te trancaban en tu en tu crecimiento son personas que trancan a los que están al lado poquito tóxicas vamos a decir y que con apariencia de amistad y de todos son controladoras y manejan a todos según su antojo y tú ya no quieres eso tú quieres personas auténticas aquí tu mente y tu subconsciente la mente está buscando justicia por eso te digo esto buscando equilibrio justicia decir equilibrar todo esto tener que las relaciones sean adecuadas a lo que tú esperas a lo que tú quieres este a lo que tú deseas equilibradas y según yo doy quiero recibir si yo soy auténtico que soy capaz de entregarme de jugarme por alguien yo lo hago con toda sinceridad y espero lo mismo y eso es lo que quieres y en tu interior a pesar de este dolor a pesar de esto de esta desilusión y de tener que darte cuenta de algunas cosas veo que hay fuerza fuerza interior fuerza de voluntad una fuerza interna que te da ser auténtico realmente que es lo que tú deseas y lo que quieres quieres ser quieres ser como eres que te acepten como eres que te valoren como eres y tener personas a tu alrededor porque tú también no solamente sabes valorar sino que hasta ha sido demasiado condescendiente ya no va más no hay más condescendencia ahora tú quieres que las cosas sean justas si yo soy capaz de ser así quiero personas así a mi lado y eso es lo positivo porque si cierra ciclos con esas personas que tal vez te esté costando todavía con algunas ya se cortan las cosas y fíjate lo que viene se cortan esas relaciones trancadoras fíjate lo que viene al final esto no es para todos todos resuelven de maneras diferentes porque hay distintas cartas natales ascendentes etcétera pero aquí va la mayoría el equilibrio y que en la templanza y la estrella era de acuario autenticidad destinos que se cumplen esperanzas sueños que se van a cumplir tú vas a poder te relacionar con personas como siempre lo has querido como tú lo mereces llega el equilibrio llega el equilibrio de eso de que si yo doy también quiero recibir lo mismo llega y tú vas a poder salir adelante si vas a poder salir adelante y cumplir tus sueños con relaciones varias relaciones de pareja de amistad de familia todo va a ser de otra forma las personas que queden en tu vida van a ser las que tienen que quedar las que son auténticas las que son reales las que también te valoran a ti y eso no quiere decir que todo te tenga que decir que es bueno ni que tú les vas a decir que todo lo que hagan es bueno se pueden tener intercambios de ideas se puede decir no estoy de acuerdo con esto pero eso no tiene nada que ver con no ser auténtico con no ser hipócritas y con hacer las cosas siempre por intereses personales no aquí va a haber interés mutuo si hago cosas con alguien va a ser por una cosa en común por la cual vamos a estar luchando en conjunto y yendo hacia adelante bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno para su vida amor paz muchísimas bendiciones y nos vemos prontito en las próximas lecturas amor para todos amor paz